Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Empire Total War con España o la historia alternativa del siglo XVII con España. Y aquí estamos después de haber convertido a Marrocos en un protectorado y de forzar a Holanda en el mar Caribe a un asedio, que seguramente vamos a empezar. Pero he estado investigando un poco y me extraña mucho que todas mis rutas marítimas tengan cero. O sea, cero, ¿eh? Esta ruta que reúne todos los puertos que tengo en América, o sea, en teoría tienen que reunir toda la riqueza que extraigo de América, está... Me da cero. Entonces no sé por qué me da cero. Y a las provincias unidas les da 3.000 y a mí no me da nada. Entonces no entiendo por qué. No entiendo por qué. Espera, ¿no será por qué me han roto los puertos? Aquí, por ejemplo... Bueno, se está construyendo uno y aquí también. Ah, a lo mejor es por eso. Bueno. Ya, pero por ejemplo, aquí... Cero. La ruta va aquí. Entonces no entiendo por qué da cero. No entiendo. Y la ruta comercial también da cero aquí. Es que no entiendo por qué no se mueve nada. Pero bueno, vamos a por ellos. Vale, pues vamos allá. Además son muchos cañones. Y los cañones dentro de una ciudad, pues para poco sirven. ¡Gracias. Wow A ver Vamos a poner todos aquí Y vamos a abrir Aquí Vale La caballería Por aquí Los piqueros Detrás Y infantería Aquí ¿Cómo disparan estos? Ok, guay Venga, desuide esa muralla así Les dejáis muy tocados Muy bien Muy bien Perfecto Voy a disparar ahora Vale Mejor disparar aquí Porque me estoy disparando Me han dado, eh Venga, chicos Que me están disparando Por favor Adiós Muy buenas Perfecto Bueno, en teoría Esto tiene que Ay Guay Vamos a destruirlo Ojo Bien Vamos Así no pueden pasar por aquí Bueno Pueden darle un poquito Por ahí ¿Y esto qué son? Cañones Ah, que me están dando aquí Los cabrones A ver Vale, guay Así No putizar los cañones A ver A ver si dais a estos 145 Uy Casi ¿En serio? Ni uno Corred, chicos Vale Es que está esquivando todo Es que le están dando Ah, vale Ya está He matado 10 Let's go Vale Vale Vamos Ay Es que salvo estos Uy, estos piqueros Si tuviese morteros Sería muy divertido Pero no tengo Vale Ya no tienen cañones Así que a por ellos Guay Vale Vale Accedamos un poquito Vale Ya han muerto algunos Vamos a disparar aquí Por si las moscas Doy alguno aquí Por si acaso Vamos Vamos chicos Tres 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 Uno Go Vale Y ahora se mueven ¿Por dónde vienen Por la entrada principal Parece Vosotros Vosotros Volved aquí Estoy grabando ¿No? Estoy grabando Vale Ok A ver Lo de las rutas comerciales No es que me joda Porque bueno Quiero utilizar Dinero infinito Para que todo el mundo Tenga dinero Pero me gustaría Me gustaría poder también Disfrutar de las rutas Porque al final Mola Es que aquí Es que no me funcionan las rutas No sé si es un bug O que realmente algo pasa Pero no Voy a esperar a que se construyan Mis puertos ¿Qué estáis parando? Hola En teoría llegáis Vale Avanzado un poquito Vale Vienen por aquí Vosotros Venid por aquí Por si acaso Y vosotros Por aquí Uy que salen Uy que salen Ah tío Ah tío Eso es el general Bueno no Está salvado Está aquí No Está Está aquí Va a esperar a que salgan Oh aquí Aquí vienen Aquí vienen Ah esperad 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 Pausa Vosotros Aquí Vosotros Vosotros Aquí Vosotros Vale, ahora sí Hacemos un poco Y ahora en teoría Fuego cruzado Uy, espera, espera, espera Ah, sí Vosotros dos No Ahora sí Wow Vale, guay Y Fue a excreción Vale, ahora sí Guay No tengo nada donde ir Por si cae alguna bola de cañón ¿Lo ha dado? No, creo que no No, 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 no Baila por mí Baila por mí Fuero Vale Vale, vamos Y vosotros Venid aquí Vale Vale Me voy a parar Porque me estoy dispando a mí mismo Y no es plan ¡Fuego! Me encanta cuando disparan todos a la vez Ah, ahí están bien Ajá Aquí o aquí De todas maneras Morirás Vale Voy a tomarme la muralla Para, pa, pa Para, pa, pa, pa Venga, rápido Vamos, vamos, vamos Así tomo la muralla Vale A por ellos Van por ellos Van por ellos Vale Vale Ah, pueden salir Ah, vale Me acuerdo Es verdad que cuando rompes por aquí Puedes estar por ahí Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Me acuerdo G A por ellos Van por ellos Van todos corriendo No, tú por aquí No, tú por aquí Eh Chico Ah, no voy por ahí Ajá, claro Se están cargando Se están cargando mi caballería Se la están cargando Se la están cargando Idos, 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 idos ¿Dónde van? Chicos, es por ahí ¿Dónde vais? Paz, 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 paz Ah, vale Qué chulio aquí ¿Qué ha pasado? Ay Vale Vale, ahora A disparar Tricky drink Venga, hasta luego ¿Por qué va por aquí Si puede ir por ahí Hola, buenas General Adiós Coño, que me dispara Que me está disparando allí Venga, muérete ya, por favor Chicos, que va a caballo, eh Que tampoco va en un tanque Un panzer ¿Puedes matarle, por favor? Gracias Vamos allá Vale Vale, esto en teoría Se ha acabado Solo quedan estos Y... Venga, chicos Por favor Que no es complicado Vale, ya está ¿A quién coño están disparando? ¿A quién coño están disparando? Hola Hola, buenas Firing at will En teoría Exacto Y en teoría Si acelero Vale Vale Tres Tres Uno Y en teoría Exacto Perfecto Vale Pues ya hemos conquistado Curacao Batalla Diez Curacao Curacao Mamá weh Vale, guay Lo que quiero saber Es por qué Las trade routes No funcionan Que es que me perturba O sea, no las necesito Pero me perturba Me perturba muchísimo Vale Bueno, pues parizón Básicamente Ah, ahí estamos ¿Por qué tengo 0 en las rutas? Es que me perturba muchísimo Esta inmunidad Gana muchísima experiencia Bueno, pues en teoría Ya está A ver qué hacen los holandeses Aquí Salamanca Andorra Aquí tengo el ejército Y se está haciendo este ejército De aquí Y aquí llega El Tercio De Del minalesado Voy a hacer Otro fuerte aquí Guay Porque aquí Va a haber guerra 120, eh Ojo Vale Ah 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 Traerlo a España ¿Cuál va a España? Ah, esta Vale, o sea que hago recibo 989 Es que creo que es lo único que recibo Es lo único que recibo Francia, Génova, ¿no? Italian States, ¿no? Venecia, ¿no? ¿Pero por qué leches? ¿No? Es que no hay nadie aquí Aquí estoy yo ¿Pero esto? ¿Puede tener que enviar una flota allí para ocuparme de ellos? O sea, al puto culo del mundo A ver qué hace Holanda Nada Inglaterra San Agustín parte 3 No Hostia, que me he pedido algo rarísimo En plan Guatemala O Panamá ¿Qué me pidieron a la tarde? Ni me acuerdo La versión De King James A ver, o sea, la Biblia La versión O sea, la Biblia Versión King James Nuevo puerto ¿Es que me da igual? Porque como no tengo rutas Ah, ahora sí Ok Vale, ahora sí Ahora sí Vale, ahora sí Ahora sí Ok Vale, entonces Aquí, India La india La india La india que está Pues aquí Pero no hay nadie Me no entender Aquí está la ruta Ok 554 ¿Por qué? ¿Por qué están estos aquí? Es que no entiendo muy bien Por qué está bloqueando esto Aquí pone 3674 ¿Pero dónde coño va eso? Estaba A Madagascar O sea, aquí Mira, 4228 Ok Vale Y aquí No hay nadie Y aquí Vale Fuerte estrella Aquí está El tercer ejército De las indias Tengo un piquero O sea, 10 10 Me faltan 10 Vale O sea, ahora sí Ahora sí Es que me da stacks 22 22.000 de impuestos Y el ejército Y las flotas 3400 O sea, ojo Vale Pues ya puedo ir a por ellos No, perdón Aquí están Vale Ya puedo ir a por ellos Simplemente me falta No Tengo que esperar Sí, voy a esperar Porque Aquí La puedo cagar Si voy Si voy de frente Ok Voy a esperar ¿Por qué va tan lejos? Oh Hola Voy a vigilar A sus enemigos Vale Ah, mi gato acaba de cazar una mosca Eh, a ver Prusia ¿De quién es aliado? Bueno, Prusia Vandenburgo Pero es Prusia Y Prusia ¿Qué tiene? Literalmente Una ciudad Literalmente Por cierto Ah, sí Estaba con estos Es verdad Tercio de Nápoles ¿Por qué no está el completo? Ajá Ok Vale Evidentemente gano O sea Hombre Vale Vale Ok Eh, y aparte de esto Pues ya está, ¿no? Marruecos protectorado Bueno Bueno, pues vamos a por ellos Acabamos la guerra Ya estoy en ganas con los automanos Así que Me da igual Ah, ok Pues vamos allá Y Aquí Ya hemos terminado Creo Pensacola A la orden A la orden Vale Eh, pues Ya está Genova Se me ha olvidado Genova O no Saboya Saboya En Inglaterra Haz algo útil Ok Me atacan a mí Normalmente Tengo ventaja Normalmente A ver Qué tal me sale Está disfrutando La mosca, eh Se está comiendo Vamos Como si fuese Un manjar Vale Vale Entonces Batería De línea Ajá Vais a venir Por mí Venera por mí Ok Vale Pues vamos a esperarles A esperarles Perdón Aquí Cojo los piqueros A ver Que hacen Que hacen Vale Viene A por mí Perfecto Y Yo Lo Con Vol De la Vida De la Con H evalu De la De la De la De la Vale De todas maneras vienen a mí Ok Creo que es la distancia perfecta Van a una muerte segura van estos 40 minutos, ok De sobra Es que hoy van a jugar Rafael Nadal y Roger Federer Bueno, Roger Federer va a jugar su último partido Y quiere jugarlo con Rafael Nadal Del que soy muy fan, así que Ese partido no me lo pierdo Entonces es a las 10 Y son las 11 Madre mía, las 9 y cuarto Creo que en cuanto ponga a todos en línea Irá por mí O sea, vendrá por mí Sí, ya viene Bueno, empiezan a disparar Perfecto Vale, voy a hacer un poquito Voy a reducir un poco más Para obligarles a A saltar Ahí Perfecto Estos vamos Adiós muy buenas Madre mía JHO Más 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 Voy a tirar la Ah, por ellos Guay Vamos chicos Bueno, ahora estos En cuanto se rindan O sea, estos de aquí No Estos no Exacto Estos Así Perfecto Piqueros, por favor Vale, aquí no tengo nadie, ¿no? No No, perfecto Firing Preparados Para Masacrar a los turcos Nada, nada La ventaja que he tenido es que, por ejemplo, cuando ellos vienen por aquí Tienen que subir Y eso les hace perder tiempo Mientras yo disparo Y es porque hay mucha gente que ha muerto por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y ya está No vas a aguantar mucho Y en teoría Ya está Perfecto Vale Vale Pues batalla Atenas Guay Parizón contra Cabus Bast Rauf Cabus Bast Y Rauf Parizón Que acaba de pasar Que acaba de pasar Que coño es esto Ahí A ver Entonces Yo tengo Esto Vale Me falta Uno Vale ¿Cómo que no puedo hacer eso? Vale Entonces los demás Son de aquí Este también Hay otra misión Sí, mi señor A su servicio Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué ordena, capitán? Su majestad Adelante Mis ojos Son suyos No Joder Vale Al final Al final he puesto Que la victoria Se decida De manera automática Así que bueno He ganado Y he conquistado Atenas Esta vez no he tenido A ese estado raro Medio ruso Que se ha formado ahí Que no entiendo Lo que es Pero bueno Vale Que el ejército ruso No sé dónde ha salido O sea Ni idea Vale Entonces Con ellos estoy en guerra Vale Espero sus órdenes Están atrapados Se esconden Bajo las faldas De sus mujeres Adelante Por la corona Y la nación Vale Voy a hacer más tropas aquí Ok Ahora sí A ver qué hace ahora Vale Creo que ya Se ha reclutado El navío De línea De 120 cañones Creo Se acercan enemigos Ah Aquí vienen Vale Lo bueno es que Puedo utilizar Otra vez Lo bueno es que Puedo utilizar Otra vez Las En teoría Puedo utilizar Las defensas En teoría Vale Y después de esta Ya terminamos Que tengo que irme a cenar Antes de ver el partido De Rafa De Rafa Y Raja Ah Pues no No tengo la defensa Está Guay Bueno pues hoy Vamos a aguantar Aquí Bueno ¿Venís? Vale, y en teoría En cuanto se acabe la formación Vienen a por mí Porque ellos me atacan Uy, por un pelo, eh A ver, ahora Vale, ahora sí Vale, ahora sí En teoría se llegan Vale, a ver Creo que están esperando Al momento oportuno Para atacarme Vale, fighting at will En teoría Vale, a ver Vale, ahora sí Bueno, que se muevan Vale, vale Venga, chicos Por retaguardia Ah, se están moviendo Pero bueno En teoría Llego antes Antes de que lleguen ellos Se han parado Perfecto Ah, esto es de aquí Vale, para que no me vayan Para que no me vayan por aquí Que os conozco Estos pronto caen Estos pronto caen Estoy esperando que se abra el flanco aquí Para Vamos 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 Ríndete Ahora Ahora Venga A por él Bueno, a por ellos Vamos Vamos Oh no, espera, espera, espera ¿Podéis disparar, por favor? Si, buple Vale, perfecto ¿Estáis disparando o no? ¿Por qué no disparáis? Estos están aquí Pronto se cargan a estos Vale, guay Estos A por estos Estos A por estos Vale, y en teoría Ya está Porque estos reciben fuego de aquí Y estos de aquí Y estos de aquí Y estos de aquí Así que en teoría GG Ok, vale Saboya Al carrer Vale, perfecto Batalla 12 Saboya Caso es que hago con V Porque en inglés Y en francés Es con V Sabo 3000 justo, eh Bueno, claro 300, o sea Yo me entiendo Vale 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 Vale, y aquí está Ah, no, todavía no Faltan dos turnos Ok 5654 Esta pues es una gran batalla naval Porque voy a tener una flota Gorda, eh Gorda, gorda, gorda Ja Brig Los Brig Contra mí Son Caquita Vale Guay Ah Es verdad Mallorca Campeche Cartagena Tengo muchos puertos, eh Vale Vale Voy a hacer una flota En cada puerto De América Bueno Bueno, y aquí también En Goa también Para todos los Asentamientos que hay En el mundo entero Básicamente Y si tengo demasiadas Y si tengo demasiadas Quita los galeones Para realmente Recrear La flota De las indias O sea Una columna vertebral Comercial Que vamos Ni Drake Ni Drake en sus mejores días Me hacía daño Y aquí en un turno La flota del Atlántico Bueno, del Atlántico Norte Todo listo Sí, señor Entonces tenemos Oficial encubierta Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Pues los cinco Nos puede reclutar Eh Ah Light Cavalry Vale Es aquí Tres ejércitos En las indias Y así vamos No pasa Ni Dios Ni God himself Veinte mil De comercio Aquí Oh my God Vale Tenía otra cosa Que estaba asediando Por aquí Si no me equivoco Wow Espera ¿Qué quería hacer? Estamos papales Eh ¿Qué quería hacer yo? ¿Dónde estaba yo asediando? ¿Qué quería hacer? Vale Ah Aquí Órdenes recibidas Y entendidas ¿Qué voy a esperar? Aquí se están haciendo Aquí también Joder 212 mil personas En 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 Santo Domingo Vale Y voy a llevarme A este ejército Ah Aquí Vale Perfecto Perfecto Aquí se puede liar Parda Porque si Si Desembarco en Paramaribo Y lo conquisto O sea La cuña holandesa Luego va a la manera por mí Porque no les queda otra Y ojo a lo que tienen Bueno es mucho Es mucha Unies Indígenas Pero bueno Oye Pueden hacer daño En todo caso Vamos a dejarlo por aquí Que hayamos más de una hora Y bueno Pues ahora En América del Norte Podemos empezar a movernos Dentro de poco Nuestras flotas Pronto van a empezar a surgir Las flotas Verdaderamente Potentes Y ya Dentro de poquito Se está Se está calentando La cosa en Europa Así que bueno Os agradezco Una vez más Las vistas Que estoy recibiendo Los vídeos De Empire Total War Y nos vemos La semana que viene Venga Chao